Yo, músico junto a mi, ¿cómo dice? Cambias de lágrimas por risa, vuelves mi llanto en melodía Tú eres razón de mi alegría, yo no te cambio a ti jamás, jamás Y yo sé que no existe cosa que me aleje, tu amor yo sé que con el tiempo permanece Mirar al cielo y saber que esa es mi casa, las ganas de adorar nunca se me pasan Nunca se me pasan, oye yo sé que no hay como Jesús Tú eres sólido, tú eres razón de mi, tu amor yo sé que no hay como Jesús Tú eres razón de mi, no Pero te devuelves mi ¡Suscríbete al canal!